Para que esto funcione, para que les salga bien su plan, es necesario descapitalizar España, que es lo que pretenden, que el resto de España nos mire y diga la culpa es de Madrid si a mí me va mal, como hacen con las mujeres y los hombres. La culpa es de los hombres, de los problemas de las mujeres. La culpa de que haya pobres es que hay ricos, buscando siempre los culpables para hacer pretendidas luchas de clases. Como no funcionan ya la mayoría de ellas, pues ahora vamos a las luchas identitarias y a las tensiones territoriales. Es decir, lo que pretenden es asfixiar a Madrid, que es quien aporta el 72% de los recursos para financiar los servicios de otras autonomías. El motor de numerosas inversiones que luego se convierten en oportunidades para otras regiones. Porque para eso está Madrid, para crecer junto a España entera. Somos la capital cuya historia hunde sus raíces en la monarquía hispánica. La región que por eso mismo admira la corona como institución, porque al igual que la constitución, pertenece a todos los españoles y nos une en igualdad ante la ley y las oportunidades. No pueden soportar que Madrid sea el refugio de quienes abandonan las únicas dictaduras que quedan hoy en el mundo, casualmente todas de ultraizquierda o casi todas, de los que huyen de las políticas totalitarias en Europa del Este y en el continente americano. Que nos advierten, España va por el mismo camino que tantos países como Argentina y demás.